¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre? Nunca llanto, como si fuera la primavera. No soy tonto. En cambio, ¿qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal? ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? Nicolás Guillén